Música Hola a todos, aquí está RonRou con el tercer video tutorial de como personalizar Windows 7 Pues este es el segundo video tutorial opcional ya que es solo para aquellos que tengan Windows 7, Home Basic o Start Lo pueden confirmar viendo en las propiedades y en equipo Pues este programa que se llama Personalization Panel que les traigo en su versión 1.2.1 Sirve para que se active la opción de propiedades como se le llama en Windows XP o personalizar en Windows 7 Es decir, para que puedan acceder al panel de control de los temas Que normalmente no viene en estas dos versiones anteriormente mencionadas Yo para la demostración he tenido que quitar del explorador la función con el mismo programa Pero se activa muy rápidamente Tan solo lo descargan del link que he puesto en Mediafire Es un archivo WinRAR Y al extraerlo Les va a aparecer este pequeño archivo de instalación Le dan un clic, clic derecho, ejecutan como administrador Aceptan Le dan aquí a este pequeño cuadro de diálogo Que dice instalar o desinstalar el Personalization Panel o el Panel de Personalización Parche de Aero Si este panel está instalado puede removerse Este es el autor, los derechos y el año Le damos OK Y se actualizará su escritorio Y dice que la operación se ha completado Satisfactoriamente Como vieron hace un rato Me decía que tenía un error Y de todas formas tenía el botón de personalizar Pero me lanzaba un error porque lo había removido Para aquellos que tengan Home Basic o Starter Ustedes ni siquiera hubieran tenido el botón de personalizar Pero al actualizarse Ya habría aparecido Y miren Ahora doy clic derecho Personalizar Y ya aparece el panel de control Igual Exactamente igual al original Pues supuestamente en mi equipo si es el original Solo se retiró la función temporalmente Pero La imitación El parche Es exactamente igual En esta versión Ya que hay una versión más antigua Que es un poco distinta También es útil Pero No es igual A esta No se asemeja al 100% Al panel de personalización Original Y bueno Si tienen alguna duda Consulten Eso fue todo